¡Hola, hola! Vamos a hacer habichuelas con dulce dominicana. Esta habichuela me va a quedar súper cremosa. Es una habichuela súper fácil de hacer, con ingredientes básicos. Hay varias formas, pero esta es la forma tradicional. Entonces, vamos a iniciar. Ya que yo tengo la habichuela licuada y colada. La licué con leche entera. Puede usar la marca de su gusto y, si desea, la puede licuar también con el agua de las habichuelas. A mí, en lo personal, me gusta con la leche listamil o leche entera porque le aporta cremosidad a las habichuelas. Vamos a iniciar agregando. Ya la estufa está encendida. El fuego está medio-alto. Aquí tenemos una libra y media de habichuela roja. Vamos a agregar leche evaporada. La cantidad de leche son tres leche evaporada, déjenme decirle los gramos, de 265 gramos. También vamos a agregar leche de coco. Esta leche en coco es de lata. Si desea, la puede agregar. Leche natural del coco. Esta leche tiene de gramos, 310 miligramos de leche de coco. Vamos a agregar una leche condensada. la leche condensada. Aparte de la leche condensada, vamos a agregar azúcar también. Vamos a agregarle azúcar. Cuéntenme si ustedes a las habichuelas le dejan granos. A mí, en lo personal, me gustan sin granos. Vamos a agregarle azúcar. Esto es una taza de media taza. Vamos a agregarle dos, que sería una taza de azúcar blanca. Puede utilizar azúcar morena si desea. La vainilla. First modo, vamos a agregarle azúcar. Vamos a agregarle un cuarto horadita de vainilla. Vamos a agregar un poquito de nuez moscada En este caso sería un cuarto cucharadito de nuez moscada Solo da un toque único Y la sal Es muy importante la sal Aunque sean postres mi gente Tienen que llevar su toque de sal Porque eso le acentúa la azúcar Aquí le voy a agregar media cucharada de sal Posiblemente lleve más Vamos a probar Vamos a mover y vamos a probar Que tal queda todo Miren la batata yo la tengo hirviendo a par Si usted desea la puede poner hervir punta Pero en mi caso la puse hervir a par Es cuestión de gustos Estas habichuelas ya huelen Empezando ya huele Ustedes le ven ese color así blanco Pero mientras vaya hirviendo Y los ingredientes se vayan integrando Va a quedar más morenita Más cremosita Lo que pasa es que ahora la leche está cruda Y no va a hervir Si desea le pueden agregar clavo Hay personas también que le agregan una largueta Es a su gusto Esta es mi receta La receta que me enseñó mi abuela Pues aquí tengo una cucharita Voy a probar Entonces miren Vamos a agregarle Le agregamos ya una taza de azúcar Le vamos a agregar dos tazas de azúcar Recuerden que esta taza mía es de media Serían cuatro tazitas de esta Nada se ve perdición mi gente Cojan una espátula Y saquenle todo Hasta la mano Las tazas Le vamos a agregar en total Le vamos a agregar en total dos Serían dos cucharadas de sal Dos cucharadas de sal Así movemos Le voy a mostrar Como yo tengo la batata El corte que se le da a la batata Que tiene que ser un corte moderado Poquetico, bonito No unos trozos grandes de batata Porque recuerden que esto es un postre Y los postres es para disfrutarlo Los postres son delicadeza Es para usted relajarse Entonces todo influye El corte de las batatas El toque de azúcar El toque de la sal El color La presentación Todo influye La idea es que a esta bichola Le queden riquísima Para que ustedes la hagan A su familia A sus amigos Unos invitados A sus compañeros de la empresa Del trabajo Vamos a ver Vamos a probar Ahora si Listo La bichola con dulce Lleva demasiada leche Miren Hagan sus habichuelas Bien hechas Agréguen los ingredientes Que lleva Hágalas bien Si la va a hacer Hágalas bien Si no la va a hacer Pues venga para acá Y cómpela aquí Porque las habichuelas Si usted no le agrega Los ingredientes que lleva Eso le va a saber A leche hervida Con habichuela Pero habichuela guisada De la que uno se come Al medio día Porque hay que agregarle Suficiente leche Aquí solamente hay Una libre y media de habichuelas Y yo le agregue Cuatro leche evaporada Dos leche de coco La tres tazas de azúcar Dos cucharadas de sal Un toque de nuez moscada Y un cuarto cucharadita De vainilla O sea Agreguen esos ingredientes Más la leche condensada Es una leche condensada De 403 gramos Háganla bien Para que le quede bien Hay gente que me dice Que no Que no le queda bien Que no le queda igual Pero hay que ver Los ingredientes Que están utilizando Si son ingredientes De calidad Porque también A veces Compramos ingredientes Más económicos Y no tienen tanta calidad En el sabor Miren mi gente La azúcar está muy bien Pero estas habichuelas Yo le estoy haciendo Para la cocina de Julie Aquí en la dulcería Entonces Hay que agregarle Un poquito más de azúcar Porque las personas Andan buscando postre Este postre Para mí está bien Si es para acá Para la casa Pero hay que hacerlo Con la azúcar Al punto Aquí está La azúcar Un poquito bajo Le voy a agregar Media taza más De azúcar Díganme Que ingrediente Ustedes le agregan A las habichuelas Yo sé que hay personas Que le agregan Jengibre Para darle Ese toquecito Picante Y fuerte Que tiene el jengibre Que es muy bueno Hay personas Hay personas Que le agregan Mantequilla Para aportarle brillo Y un toquecito Más de sal Si la mantequilla Cuéntame Que ingrediente Tú le agregas Para darle Ese toque especial Tuyo Si ustedes han visto Mi video en YouTube Saben el toque Que yo le doy A alguna de mis habichuelas Vamos a agregarle Las pasas Me gusta agregarle Las pasas Al principio Porque las pasas Cuando hierven Se ponen grandes Parecen ciruelas Por eso se las agrego Al inicio Para que vaya Se vayan poniendo grandes Y las habichuelas Tomen todo el sabor Y agregarle las pasas Que es a su gusto Miren Voy a agregar Las batatas Mis batatas Están Voy a agregarle Las pastitas Porque voy a hacer Después un regueo Las batatas Yo las puse a hervir Con Un poquito De sal Y azúcar Y una astilla De canela Que por cierto Se las voy a agregar A la habichuela Miren aquí Estas batatas Son amarillas Miren el corte Miren el corte De la batata Es un corte Pequeño No muy grande Porque recuerden Que esto es un postre Y todo tiene que estar Delicado Y bien bonito Ahí vamos Las batatas Yo no las dejé Ablandar Por completo Están Todavía Al dente O sea que ahora Se van a terminar De cocinar Mejor Con las habichuelas Las habichuelas Van a tomar El saborcito De las batatas Y la batatas Y la batatas De las habichuelas Viceversa Movemos con mucho cuidado Y ya en este punto Usted va a dejar hervir Las habichuelas Que tiempo 20 minutos 30 minutos Va a depender De su estufa Si su estufa Lenta Pues se va a tomar Un poquito Más de tiempo Pero si su estufa Es normal La puede dejar 30 minutos Esto tiene que Integrarse bien Todos los ingredientes Incorporarse Y espesarse Recuerden que Las habichuelas Con dulce Tienen que quedar Bien cremosas Y le agregamos Todos los ingredientes Para que queden así Miren Aún todavía No ha hervido Miren Todavía no ha hervido Y miren La cremosidad Que tienen las habichuelas Pero eso es porque Agregamos Los ingredientes Correctos Agregamos Comenzada Agregamos leche Dictamil Agregamos evaporada La licuamos Con leche entera Por eso tiene Ese espesor Y se va a poner Mucho mejor Cuando hierva Y la dejamos Tranquilita No se descuide Porque Esto es como Una leche Se bota Si el fuego Está muy alto Esto va a hervir Y se va a rebosar Y va a hacer Un solo reguero Así que no se descuiden Manténgase dando De vuelta Porque como Tiene leche condensada Se afinca abajo La leche condensada Y se le hace Una capa en el fondo Y eso se la puede ahumar Entonces manténgase Dándole vuelta No se vaya a ver la novela Póngase Modo habichuela con dulce Dejo vaya llamando A los vecinos A los amigos Que ya la habichuela Están puesta Para que en la tarde O en la noche Compartan Miren como van Las habichuelas Miren Ya están Si se fijan En el borde Ya está reduciendo Eso es bueno Eso es que ya Las habichuelas Casi casi Están listas Tienen que hervir Muy bien Pero miren Como se ve La cremosidad Miren el color Que ya le cambió No es un color blanco Ya tiene el color Que corresponde A las habichuelas Con dulce Un color marrón Cremoso Lindísima Las habichuelas Mirenla por ustedes mismos Es muy importante Dejar las habichuelas Hervir bien ¿Por qué? Porque si usted no deja Las habichuelas Hervir bien Le va a saber A leche cruda Con habichuelas Y usted va a saber Como que le falta algo Como que no Le sabe cruda Tiene que dejar Hervir lo suficiente Aquí estas habichuelas Tienen ya 30 minutos hirviendo Pero le falta Le falta Y miren Aquí ustedes se dan cuenta En el borde Como van reduciendo Las habichuelas Estas están quedando Riquísimas Y el olor Que aquí hay Demasiado rico Y con esta taza Damos oficialmente La bienvenida A la temporada De habichuelas con dulce De la cocina de Lula Ok